hola mis amigos aquí estamos con otro vídeo más gracias por estar aquí por haberse suscrito al canal también gracias por el gran apoyo aquí estamos grabando un poquito de las calles de nueva york y después vamos a central park a ver qué podemos grabar allá espero que este vídeo sea de su agrado y gracias por estar aquí siempre viendo mis vídeos se los agradezco mucho y ah 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 ¡Gracias! 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 Bueno mi gente, este es un parque muy grande se necesita un día para poder apreciar todo lo que nos ofrece este parque se los invito a que vengan a este parque si viven algo cerca pues vengan a visitar este parque es algo impresionante hay muchas cosas que nos ofrece este parque se los aseguro de que no se arrepientan al venir a este parque es muy bonito lastimosamente hoy está lloviendo y por eso de que no podemos hacer muchos videos no tuvimos la oportunidad de grabar otras partes de este parque y nos faltó mucho para recorrer esto también pues se los agradezco a todos los que están aquí viendo este video donde quiera que nos estén viendo gracias a todos y espero que disfruten de ver este video ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!